La verdad es que cuando uno empieza a explorar sobre las causas del porqué de la falta de competitividad que tiene la provincia de Mendoza, advertimos que por allí quizás, no quiero ser crítico o negativo, pero advertimos que le falta potencia al gobierno para defender lo propio. Hemos visto cómo han emigrado plantas en los últimos años de Mendoza a otras provincias, no a otros países, ejemplo claro, la Campañola hace algunos años que partió del este y se fue a San Luis, no se fue a Chile o a Brasil o a otro país. Ahora vemos también cómo una bodega también del este instala o pretende instalar una planta fraccionadora en San Juan, por ejemplo, cuando es una bodega que tiene 80 años en Mendoza, y así con un montón de temas. A mí me parece que le está faltando al gobierno decisión, fuerza, potencia para defender lo nuestro, creo que es como que están medios dormidos. Nosotros decimos que el tema minero, en el marco de la actual 77-22, se podría desarrollar muchísima minería. Sin embargo, volvemos a lo mismo, hay tanta quietud en general en el gobierno que están más preocupados por echarle la culpa a alguien de por qué las cosas no suceden, que al revés, ponerse el mameluco y ponerse a trabajar. Se podría desarrollar un montón de prospectos mineros que no necesariamente significan la utilización de cianuro, que no necesariamente es metalífera, dentro del marco, como decimos, de la 77-22. Bueno, aquí mismo con Jorge Difonso, que ha sido uno de los principales abanderados de este tema, hemos hablado mucho de esto y concordamos en eso. Dentro de la 77-22, todo, fuera de ella nada.